Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a Squad Busters Hoy os traigo un vídeo con todos los hechizos Hay un total de 9 hechizos más 3, ¿vale? Harían un total de 12, pero ahora veréis porque os digo que son 9 más 3 Recordad suscribiros si queréis que siga trayendo contenido de Squad Busters O del universo de Supercell, ¿vale? Y para apoyarme a mí como creador de contenido Vamos un poquito al lío, como estamos viendo aquí Estamos en la plaza, truquito inicial Cuando se os quede un personaje mirándoos Clicarle encima Y a veces, ¿veis? Os dan monedas, a veces os da algún fragmento de héroe Depende de cómo Como podéis ver, tengo aquí al personaje este Que me va el genio Que me va trayendo posibilidad de conseguir hechizos Y en este caso me ofrece la posibilidad de conseguir el hechizo del rayo Luego veremos qué hace Pero si uso 280 hechizos en partidas variadas Me lo darán gratis Si no, pues a medida que vaya jugando Si me quedan unos cuantos Puedes pagarlo Y he dicho Pues voy a hacer un vídeo Con todos los hechizos A mí aún me faltan Tengo por ejemplo El de curación El de furia El del cañón Así que vamos a ver Los que yo tengo Y los que faltan ¿Vale? Empezaríamos Con el de furia ¿Vale? El furia simplemente aumenta el daño Durante Nada 10 segunditos Así Para pegar Más fuerte Y es de los primeros que desbloqueamos Junto el lanza bombas ¿Vale? Este creo que tampoco tiene mucho Más que explicar Lanzas una pedazo bomba Es un poco lenta Así que hay que mirar bien dónde la lanzas Pero bueno Tampoco Tampoco tiene mucho secreto Porque es de las primeras Seguimos con curación ¿Vale? Cura a todas las unidades aliadas Durante 8 segundos Así que te restaura la vida Y es un buen bufo Para hacer una buena recuperación de vida Y estos son los 3 hechizos Que podemos conseguir De una manera fácil Luego nos viene el genio Este que os he dicho Que tenemos aquí en En la plaza ahora mismo Que me ofrece a mí el rayo Pues en su momento Imagino que a todos Le habrá sido en el mismo orden A mí me ofreció El cañón ¿Vale? Desplegas un poderoso cañón Que dispara a los enemigos cercanos La verdad Que va Bastante bien Y cuando está el modo de juego este De hechizos por doquier Eh, ojo eh Porque empiezas a tirar Eh, cañones Cañones y cañones Y nada mal El siguiente que me dieron Para desbloquear Fue el de hielo Que es como el mismo De la bomba Pero no hace daño Sino que hace Relentiza A todos los enemigos En la misma área Es igual de lento Y luego Relentiza Un poquito A todos Ahora ya entraríamos En los que no tengo De hecho aquí veis Que son 2 4 5 Y 6 7 8 9 10 11 Y 12 Ranuras Vale Pues vamos a ir Con las ranuras De aquí Y empezaríamos Con el de rayos Vale Que lanzarías Y daña Daña y aturde Hasta 3 enemigos O sea Imagino que tu lanzas El rayo Como si fuera una bomba Todavía no lo he Todavía no me ha salido Para jugarlo Y bueno Pues daña y aturde Hasta un total De 3 enemigos Luego tendríamos El horno Vale Que yo lo veo más Como de esto De bruja O sea es una olla De bruja Pero bueno Salen espíritus De fuego De una candente Caldera Que ataca A los enemigos Cercanos Parece como El modo este De los fantasmas Que los matas Y son como tuyos Pues en este caso Pues salen como Una especie de espíritus De este caldero Y van a atacar A los A los aliados Luego Tendríamos Otro hechizo Que sería El penúltimo Independiente Vale Que es el de Reducción Reduce a los enemigos Para que tus ataques No hagan daño Es como que Les lanzas Esto La poción Esta rara Para que cuando te peguen Pues no te haga Ningún tipo De De daño No sé si Los hará chiquititos O qué Y acabaríamos Con el tronco Que esto me recuerda Mucho Al clash Derriba A los enemigos Cercanos Con este Vengativo Tronco Así que Imagino que Lanzaremos Un tronco Hay cual piedra Que tiramos Y saldrá El tronco Disparado Y estos serían Todos los hechizos Básicos Que podemos ir Consiguiendo A medida que vayamos Jugando Y luego Se vienen Tres hechizos Especiales Que son unos hechizos Evolutivos De evolución Que van ligados A tres personajes Vale Empezaríamos Con la estación De curación Que va vinculada A Pam Y despliega Pues básicamente Lo que es una estación De curación Para curarte Sin más Vale Pero ya es un hechizo Que va vinculado A un personaje Te imagino que Más adelante Pues Pondrán más hechizos De este estilo Dentro del juego Luego Tendríamos Los reclutas Que van vinculados Al rey De clash royale Ya sabéis Que tenemos Al rey En este juego Y lleva Reclutas reales Al campo De batalla Es su hechizo Personal Y nos da Un buffo De reclutas Pues para Hacer un poquito Más Más de daño Y más personajes Y acabaríamos Con el último Hechizo Este me mola Mucho Y el hechizo Se llama Esqueletos Va vinculado A la bruja Uno de los primeros Personajes De squadbusters Que podemos Conseguir De manera Épica Si no recuerdo mal Y arrojas Un barril Lleno de esqueletos A tus enemigos Así que a mí Este me llama Mucho la atención Por el concepto De lanzar Un puñetero Barril De esqueletos Al enemigo Puede ser Puede ser Bastante Bastante Molón Y no sé Cual Preferís Vosotros Cual os mola Más A mí personalmente El de la bruja Con los esqueletos Pero bueno Tenemos una variedad Para empezar De 12 Hechizos 9 Hechizos Independientes Y tres Vinculados A brawlers Pero no son brawlers A los personajes De squadbusters A los squads Les voy a llamar squads No sé si ese es el nombre Así que bastante guay Imagino que más adelante Meterán más hechizos Personalizados A los squads O eso espero Porque puede ser Muy molón Así que gente Lo voy a ir dejando por aquí Recordar suscribiros Dejar un like Comentar Compartir Que opináis De este tipo de vídeos Sobre todo para apoyarme a mí Como creador de contenido Nos vemos en el siguiente vídeo Chao